...empresariado, ir incorporando una mirada un poco más allá y ni se diga soñar, que es todavía mucho más ambicioso. Entonces, como ella misma planteaba, todavía se sueña, pero con un poco de miedo. Con un poco de miedo, pero además complementaban con alguna otra intervención que decía hasta hace no muchos años, la actitud de los gremios, la actitud de los empresarios era muy a la defensiva. Es como que de pronto ahora hay un espacio para ser proactivos. Y es decir, realmente, ¿hacia dónde queremos ir y qué podemos hacer para poder llevar eso hacia esa dirección? Claro, porque de algún modo el sueño es... ¿El sueño de quién es? Claro. Que es un poco el tema, porque también Felipe Cortocarrero mencionaba algo que también creo que es bastante recatable, se estaba en este libro de Basadre, un libro muy chiquito, sobre el problema de las élites en el Perú, que finalmente, acá hay una élite empresarial y el gran reto de una élite... Claro, ya a este nivel es un tema que también se va a ver en el CADE, es ya no solamente tu liderazgo empresarial, sectorial, sino el liderazgo en términos hasta políticos. Esto es, oye, este sueño tiene que ser un sueño donde, como estamos fuera de cámaras, que enamore al resto del país. Y yo te decía que de acá, o de espacios como este, deberían salir las cartas de amor, ¿no? Pero las cartas de amor a un país que, la verdad, recién se está comenzando a reconocer, ¿no? Porque acá hay un sector empresarial, hay un inmenso sector empresarial que no está acá, pero también es empresario, y esos sueños, bueno, puede que ahora sean sueños más comunes, pero no necesariamente estar en la misma casa, no sé. Ahora, tú dices cartas de amor, ¿a quién? ¿A quién se dirige esa carta de amor? Es decir, a un país, digamos, que hay otro país que siente que este crecimiento no les toca. O sea, hay un país que, digamos, paraliza o está en conflicto con la inversión minera en algunas regiones como Cajamarca. Pero, yo te diría, como GFK, nosotros acabamos de hacer un estudio sobre tendencias, ¿bien? Y que, digamos, el insumo para hacer ese análisis de tendencias son los valores que hay. Y claramente hay una generación de 40 más que tiene unos valores más conservadores, vamos a llamarlo así en síntesis porque es más complejo el tema, y otra generación que tiene 29 a menos, que es una generación que tiene unos valores que están en parte más orientados a lo idónico, al goce, digamos, incluso en un sentido positivo, de ver las cosas hoy, ¿no?, de acá a 20 años. Pero, por otro lado, y es un poquito la gran tendencia, incluso hoy en el país, que es la búsqueda del éxito y el éxito personal. Y eso es niveles A, B, C, D, es un estudio, de hecho, en Lima y 10 ciudades del Perú. O sea, lo que voy a dejar un espíritu general del país y una tendencia en los próximos 10 años a buscar el éxito personal, yo diría, a veces, incluso más allá de lo colectivo. Entonces, la tendencia va hacia eso. O sea, tú nos compartes un poco la afirmación que decía Carlos Geren ahora en la presentación anterior, diciendo que en realidad estamos construyendo como dos países en velocidades distintas y que esa brecha se puede ir ampliando y la brecha que no está creciendo puede volver a preguntar, oye, exijo que se me reparta, ¿no?, con mayor o menor violencia. Yo creo que es un riesgo. No, no, es un riesgo de todas maneras. Pero creo que, digamos, no es un tema blanco y negro, la verdad. Porque hoy este segmento, que es el sector medio del país, que es el segmento C, ha crecido mucho, tiene una mayor capacidad de consumo. Incluso las características del segmento B han cambiado en el país. Hay un crecimiento en provincias mucho mayor. Eso no se puede negar, ¿no es cierto? Y hace más bien más compleja la foto, por un lado. Y los sectores que sí, no la están viendo tanto los niveles como son los niveles D, E, que son los más bajos, la verdad, cosas como Conga o en general los conflictos sociales que se vienen dando, y Carlos Menéndez acaba de escribir un libro chiquito pero muy interesante sobre eso, tiene que ver de algún modo como una suerte de crisis de modernidad. O sea, son sectores que están viendo que hay un proceso de modernización y de enriquecimiento y que también quieren ser parte de la fiesta. O sea, no es segmentos antisistema, son segmentos que más bien protestan porque quieren ser parte del crecimiento y del desarrollo. Pero quieren ser ciudadanos, ¿no? Y quieren, por lo tanto, reglas de juego que no sean corporativas en el sentido de manipuladas. No, son, es más, no son para nada esquerdistas, son sumamente liberales. Lo que quieren es propiedad, lo que quieren es derecho personal. Y quieren creer en instituciones que les den confianza. O sea, que les den confianza, por ejemplo, que un estudio de impacto ambiental es respetado por todas las partes y no que si efectivamente hay dudas, si es que quien lo ha hecho está correcto, si hay o no, si se han respetado las mejores condiciones posibles para el estándar de medio ambiente que las poblaciones que viven ahí, el país en su conjunto, requiere. Entonces, pero es un reclamo que termina generando una agenda de confianza al sistema político algo muy fuerte. Mira, aparte, quién sabe, un tema a discutir es que parte de la agenda pendiente, tanto de la élite empresarial como del Estado, es volver a tener legitimidad frente a la ciudadanía. O sea, por llamarlo de una manera, ¿no? La imagen de una justicia trístina y confiable de cara a la ciudadanía debería ser casi como el adjetivo nacional, sabiendo que cualquier conflicto de intereses va a ser dirimido con un espíritu de justicia. Eso hoy no se percibe así, sino que el Estado o que el empresariado va a inclinar la balanza de sus intereses y eso es un poco lo que no debería haber. Claro. Ahora, esta buja de institucionalidad y este nuevo empresario que también se hablaba y que Beatriz soñaba con un país de un empresario ético, soñador, digamos, consistente, respetuoso, la ley, tolerante, digamos, ¿es lo que prima en el empresariado nacional? O sea, ¿tú encuentras en las élites peruanas que nos encaminamos hacia eso? ¿O todavía somos, digamos, nos podemos ver reflejados en el texto de Basagre que hablabas hace un momento? Mira, posiblemente hay un segmento que todavía no la ve y añora el pasado, ¿no? Puede ser. Pero yo sí creo que hay un segmento mucho más moderno, con mucha mayor. Para verlo en términos muy concretos, ¿no? Con mucha mayor conciencia de lo que es responsabilidad social en un sentido amplio de la palabra, con una muchísima mayor gestión orientada al desarrollo de los equipos humanos al interior de las empresas. En general creo que hay una corriente, que es lo que creo que hay que apoyar y fortalecer, de un desarrollo, yo diría, más moderno de lo que es ser empresario. Eso sí hay. Ahora, si son... Y creo que es una tendencia de algún modo mayoritaria. Puede haber gente más conservadora y más tradicional, que seguramente las hay, pero la verdad creo que los años de crisis del país ha marcado a toda una generación de empresarios que le han hecho ver de que las cosas no pueden seguir tan fácilmente como antes, ¿no? Y es un segmento importante, creo. ¿Y tú crees que, digamos, el grupo que participa del CAE, digamos, está en esta voluntad de escribir estas cartas de amor? O sea, ¿y tiene la prosa para hacerla? ¿Y la sensibilidad que se requiere para liderar este proceso? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí hay. Yo creo que hay. Ahora, es cierto que a veces eso puede estar en un cierto sector, el empresariado, y que lamentablemente después de un CAE con el tiempo durante el año, eso se diluye, ¿no? Pero bueno, ese es justamente el reto, ¿no? Ese es el reto. ¿Y cómo ves tú, para terminar, Hernán, cómo ves el camino que viene y los peligros? O sea, ¿cuáles serían para ti las principales amenazas de este...? Las amenazas que prime la mala memoria, que nos emborrachemos, ya no de poder, sino de dinero, Y no de amor. Y no de amor, ¿no es cierto? Que nos olvidemos que este es un país que tiene todavía las tareas pendientes que tiene, y que volvamos a creer que ya el tema simplemente es seguir como estamos, que ya el crecimiento económico por sí solo va a hacer que las cosas cambien. Yo sí creo que a nivel empresarial hay una clara conciencia de que es necesaria una reforma de las instituciones en el país. O sea, puede haber mucho debate, pero creo que sí, ¿no? O sea, estamos... Parte de las cartas de amor está en ese contenido. Está en ese contenido, ¿no? Sí, sí, pero... Y los peligros son la complacencia, sí, creo que es eso. Los peligros es que, como ese cambio y reforma de instituciones, llámese sectores como salud, educación, la misma gestión de cualquier organismo del Estado, ojalá que el Ministerio de Educación fuese como un BCR, ¿no? Ojalá que el Ministerio de Salud fuese como un BCR. No sé, que eso tome más tiempo de lo que la situación demanda, ¿no? Sí, bueno, eso. ¿Y cómo ves la evolución de... Estos mirando ya... Bueno, Hernán no lo presenté adecuadamente, es el jefe general de GFK, una de las principales consultoras y empresas de investigación de mercados a nivel global. Y publica... Cada mes se está haciendo una evaluación. Una encuesta, se produce al mes, que se publica en la República. Que ya tiene... ¿Cuánto tiempo? Bueno, todo este año es de marzo, ¿no? Desde marzo, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de... ¿Cómo es la percepción que tiene el Perú sobre el sistema político, sobre el presidente? Y ha habido como una especie de crecimiento. O sea, no se ha ido las mismas tendencias que habían pasado previamente con Alan y con Toledo de ir bajando de manera sistemática. Sí, no, no. A ver, lo que hay es... Sí hay un cierto nivel de frustración respecto a Humala, porque la expectativa era un gobierno que claramente luchara contra la corrupción, narcotráfico, inclusión social, y hay un sector que siente que eso no se está dando como debería darse. Sin embargo, digamos, ponte, la última encuesta que hemos hecho, que se acaba de publicar hace una semana, ha pasado, ha llegado a subir hasta 45%, y creo que en parte porque la conflictividad social, que ha marcado buena parte de este año, o sea, Conga ha sonado todo el año y ha sido un ruido permanente, las huelgas de profesores, las huelgas del sector salud, que también han sido muy fuertes, todo el tema de Movadez, y Sendero Luminoso en el BRAE, todo eso, de nuevo, se ha parado, y hay una suerte de calma, calma respecto a un gobierno que se percibe como regular, está cumpliendo más o menos, y como en esta época del año ya el espíritu es navideño, y después viene verano y las yugas, la verdad, además ya por línea histórica, los momentos sociales retoman en marzo, entonces ahí es febrero-marzo, entonces ahí es donde vamos a ver realmente, en la coyuntura del corto plazo, cómo el gobierno va respondiendo. El tema está que todavía, bueno, lo que se viene diciendo, el Estado ya sabemos que es un Estado invertebrado, y que su reforma es urgente, y es un tema de mediano plazo, a grande paciencia, como decía Neruda, habría que aplicarle, y la parte política de lo que hay, por lo menos lo que corresponde al gobierno, bueno, o sea, ¿qué hacemos con un partido de gobierno que resulta, eso me enteré hace 15 días, el líder del Partido Nacionalista, ¿sabes quién es? Formalmente, el presidente del partido, ¿sabes quién es el presidente del partido? El papá, no, todavía. El mismo presidente Humala, entonces, como podrás convener, no tienen ni tres milísimas de segundo, para ejercer funciones partidarias, y no las delega tampoco, creo que están delegadas, pero obviamente no está clara esa delegación, entonces, a lo que voy es que no hay operadores políticos, y en el Congreso menos todavía, que le saquen brillo a las cosas que tiene el gobierno, que sí las hace, miren, uno tiene la sensación, como que, de cierto, no sé, malestar por no haber cumplido, de cierto nivel, la expectativa, sin embargo, nosotros cuando medimos, la gestión de Humala, al año, y la comparamos con la gestión de García, al año, Humala le gana a García, o sea, así como está, con las, digamos, quejas que puede haber de Humala, sin embargo, está mejor que García, y sin embargo, no lo cacaría. A mí es una de las virtudes que tiene Humala, de tener un estilo completamente distinto, que le hace. O el aparato, el equipo, todo lo cacaría. Claro, claro, claro. Fíjate, en todas las encuestas, todos los meses, lo que mejor se evalúa, de la gestión de Humala, tiros y troyanos, es, este, los programas sociales, y fíjate que son cosas muy localizadas, y focalizadas, sin embargo, le dan mucha cobertura, de comunicación, ¿no? Los logros en todos los periódicos, en televisión, constantemente el gobierno está, mostrando esos avances, o sea, quiere decir que esa fórmula, funciona. Funciona. Debería aplicar a otras cosas. ¿Y hay más confianza en el gobierno? O sea, eso que, cuando aprueban, ¿hay algún indicador? No, yo creo que hay un cierto reconocimiento, de un tema puntual. Un tema puntual, ¿no? ¿Y qué significa para el sistema político, tener un presidente, que no está, digamos, alrededor del 20%, sino que puede flotar, entre 40 y 50% de aprobación? Que me puedo ir dedicando a otras cosas. Claro, o sea, digamos, no hay una crisis política, grave, ¿no? Es más, con esto del diferendo marítimo, que comienza la próxima semana, lo más probable, es que, si se maneja bien, y creo que la Cancillería lo ha estado manejando bien, debe haber un cierto nivel de cohesión mayor, respecto a, a apoyar al, al gobierno, ¿no? Que va a hacer que incluso suba un poco más. Eso va a ayudar, seguramente, ¿no? Si es que, digamos, no hay una metida de pata grave, ¿no? Que aparece no, no haberla, ¿no? Perfecto. Bueno, Hernán, muchas gracias. Con eso, terminamos esta primera, esta primera entrevista con Hernán Chaparro, que ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros. Ahora vamos a contarles qué viene, lo que sigue del día de hoy. Tenemos, en la tarde, tenemos que va a estar Gonzalo Tamayo, ¿no es cierto? Con un panel, va a estar Carlos Eduardo Aramburú, que es profesor principal de la Católica, Diego Comín, profesor del Harvard Business School, Alberto Vergara, que es columnista de poder, y politicolo, y docente de la Católica, y junto con Martín Vizcarra, van a estar hablando sobre qué cosa hay que hacer para hacer realidad este sueño, este sueño de este Perú, ¿no? Luego vamos a estar con Alberto Vergara, ya David lo ha comprometido para conversar con él después del panel, y bueno, después iremos trayéndoles nuevas novedades, y nuevas entrevistas con los diferentes panelistas, conferencistas invitados de este CAE. Regresamos entonces más tarde, después del panel. Nos vemos. Chau. Chau, gracias. Estaba hablando justo de ti, ¿eh? En vivo, claro, claro.